...en el caso de Francia, que es más evidente. Entonces, en Argentina mencioné sobre eso, porque hace protección interna en el modo de utilización. Le edifico cambios, obviamente, en la deuda, en el manejo de la deuda pública, en el lado, ¿no? En la deuda, en la deuda, en la deuda, por otro tipo de deudamiento, es un cambio estructural. En Argentina no veo cambios sociales relevantes, no hubo una reforma de salud, no hubo una reforma de sistema educativo, los cambios en el sistema de relaciones laborales fueron mucho más leves que en Uruguay. Yo veo más en eso también. En el caso de Uruguay y Bolivia, lo que veo es que son casos de reformas sociales muy importantes. En el caso de Uruguay, la reforma de salud quizás es la más evidente, pero la reforma del sistema laboral también, lo mismo que en Bolivia. En Ecuador veo un cambio muy importante en el sistema de salud, en el sistema de seguridad social, en Uruguay se lo hubo. O sea, existía y el cambio negativo que hubo en el empresario no fue garantido. O sea, los veo todos, digo, que son estructurales porque modificaron la estructura del modo de producción. Porque las políticas sociales también tienen un modo de producción. El modo de producción no se refiere exclusivamente al económico. El modo de producción de los sistemas de acceso social, en el caso de Uruguay, Bolivia, Ecuador, en Uruguay, sí se modificaron en los temas. No en Brasil, no en Venezuela, no en Argentina, porque en Argentina sí se modificaron algunas formas del modo de producción en la política comercial, en la política de deuda. Incluso algunas formas estructurales hoy están trabadas porque su avance depende de las modificaciones de la base económica, digamos, porque llegaron a niveles de descantilización en la política social o de desregulación en la relación laboral, que hace un poco lo que decía Nicolás, que en la medida que la política pública traba su posterior desenvolvimiento, por ejemplo, en las relaciones laborales, queda trabada la propia reforma.